Estas son las noticias de lo que pasa en la calle. Realizan oratón ante inminente cierre del Riverview Park. La actividad se realizó por las más de 200 familias que están en vilo por el inminente cierre del parque, ubicado en la carrera 50 al frente de Cosmo Centro. Decomisan cargamento de más de 58 mil cremas faciales. El cargamento pretendía ingresar ilegalmente al Valle del Cauca y el costo de la mercancía supera los 8 mil millones de pesos. El tractocamión fue detenido en su paso por el corregimiento de la Dolores, luego de salir del puerto de Buenaventura y que tenía como destino la capital del Valle del Cauca. Liberan a Menor que estaba secuestrado en Buenaventura. El Menor había sido secuestrado por delincuentes y era transportado hacia una zona apartada de la ciudad. El niño se encontraba jugando con varios de sus amigos cuando llegó una camioneta negra de alta gama y lo subió a la fuerza saliendo con rumbo desconocido. Investigan a secretaria de Gobierno de Buenaventura María Liliana Vivas Paz, quien actualmente se desempeña como secretaria de Gobierno en Buenaventura y quien es la exdirectora del INPEC, fue acusada por la Fiscalía por cobrar a los internos sumas de un millón de pesos como contraprestación para realizar traslados en centros transitorios de detención.